¿De qué año fueron los acuerdos con China y con Rusia sobre petróleo? No, no recuerdo en este momento, pero sí, todavía, de hecho, donde yo trabajaba hay una fábrica de armamento ruso. Sí, pero después rompieron. No, todavía. Y actualmente... Bueno, hubo una interna con Capriles donde quiso meter a la administración Trump y fogonearon la ruptura con Rusia y con China. Mira, si había un edificio, puedes buscarlo, porque se llama la Torre David. Ahí vivían muchos indigentes, nunca la terminaron de construir. Y para pagarle una parte a China, desalojaron totalmente la... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Casa de computación, ¿no? Sí. Bien, de acuerdo, una vez que se ve una máquina mía. ¿Y cómo sale todo? Malísimo, me está diciendo que no es peor, porque es lo peor. Me dije que no trabajaba ahí, que no llevaron más nada.